Continuamos con La Noche A esta hora saludamos en Guanajuato, México al expresidente de México, Vicente Fox Señor Vicente Fox, bienvenido al programa La Noche, NTN24 A ver, muchísimas gracias por la invitación aquí desde Guanajuato Un saludo afectuoso a toda tu audiencia y a tus órdenes Ex presidente, pues lo hemos invitado porque queremos conocer su opinión Ese análisis agudo que usted siempre ha hecho frente a los distintos temas que acontecen en nuestra región Y que importan a todos los latinos en el continente americano Me gustaría que habláramos de este hecho que tiene que ver con la entrega que ha hecho el gobierno colombiano En cabeza del presidente Juan Manuel Santos, de dos estudiantes venezolanos Dos estudiantes que estaban, encontraron en Colombia un refugio Luego de que ellos argumentaran ser perseguidos judicialmente Por ser detractores al presidente Nicolás Maduro en Venezuela ¿Qué opinión tiene usted frente a este hecho, expresidente Vicente Fox? Yo creo que Colombia tiene un, le llamaría un problema fundamental En cuanto a su vecindad con Venezuela Y, pero además de vecindad, el muchísimo comercio que se hace entre los dos países Y que para Colombia representa muy importantes exportaciones Entonces tiene un ingrediente económico importante Por el cual vale la pena siempre intentar sostener la mejor relación A fin de que no haya ese quebranto económico Pero por el otro lado están cosas más importantes que la economía Que son los principios, que son los valores Y que son las posturas responsables de un gobierno Aún a pesar de que tengan un costo Que tengan un costo político, un costo económico No sé si la circunstancia que me menciona Son jóvenes que tienen que ver con el movimiento Insurgente en Venezuela Pues para quitarse esa dictadura Contra la cual vienen luchando ya por mucho tiempo Desde que Hugo Chávez mostró los dientes Y mostró la cola de diablo Que le caracterizó después de un original triunfo democrático Maduro pues es un títere de Hugo Chávez Que guarda la misma compostura de una dictadura pérrea Donde no permite la libertad a sus ciudadanos Donde se está destruyendo el modelo económico de mercado Donde están llevando a la pobreza A todos los habitantes de esa nación A todos los venezolanos Salida Muy numérica De ciudadanos venezolanos Que han ido a los Estados Unidos O que vienen hacia México Y que me los encuentro por todo el mundo Y que están como una diáspora ya fuera expulsada Por estas dictaduras que han impuesto Maduro y Chávez Y que tienen interés en que cambien las cosas en su país Y que además están haciendo un esfuerzo Yo diría que podrían hacer mucho más Porque si esa diáspora Si todos estos venezolanos en el exterior se unieran En una sola voz y una postura Me canso que derrocarían al dictador Pero bueno, ese es otro asunto Si de lo que tú me estás hablando De estos dos jóvenes De alguna manera Son de estos jóvenes que yo conozco Y entre los cuales tengo amigos Que han sido apaleados por el régimen de Maduro Que fueron apaleados por el régimen de Chávez Que han sido llevados a la cárcel Que han sido reprimidos Pues ciertamente Creo que Que se podría haber buscado Una mejor postura en el caso de Colombia Para inclusive dar asilo político Si se tratara de un asunto político Del cual estoy describiendo Expresidente, pues básicamente El caso pues tiene que ver Como se lo he presentado Dos estudiantes Ellos estaban en condición de turistas En Colombia Eso es lo que pues ha dicho Migración colombiana Ellos han argumentado Que pues por el hecho De que ellos Estudiesen ejecutando Actividades proselitistas En Colombia Pues por esa razón Fueron deportados La gran polémica Que ha generado este hecho En Colombia En el continente americano Pues expresidente Tiene que ver Con que estos dos estudiantes Eran perseguidos Según ellos Judicialmente En Venezuela Y fueron entregados Prácticamente Al régimen de Nicolás Maduro Los familiares de ellos Han dicho que Lo que suceda Con estos estudiantes Pues va a ser responsabilidad Directa Del presidente Juan Manuel Santos Que según ellos Es el responsable De haberlos entregado Expresidente ¿Usted cree que Esos extranjeros Esos venezolanos Esa diáspora De venezolanos Que usted También describe ¿Cree usted que En este momento Están completamente seguros En los países Donde se están refugiando De esa persecución De la cual Ellos aseguran Que son objeto? Pues no, no, no Nadie está seguro Ante el gorilato Y la dictadura Que ha sido Muy difícil Y ha atropellado Derechos humanos Y ha atropellado Libertades De ciudadanos Venezolanos Inclusive aquí en México Yo tengo Una buena cantidad De amigos Que están acá De alguna manera Pues protegiéndose Del atropello Que sufren allá Cuando están por allá Y sí Sí que los buscan A veces Y sí que los quieren Perjudicar Entonces Bueno Yo creo que aquí Es complicada La opinión Pero Pero Hay que tomar Decisiones responsables Decisiones Con sentido Libertario Y de democracia Y de respeto A derechos humanos Yo creo que se pudo Haber buscado Un mecanismo Para no verse En la necesidad De entregarlos Sino tenerlos En la embajada O tenerlos aquí Hasta que hubiera Suficiente Claridad Y explicación Pero Pero yo Si fuera El responsable Aquí en mi país Yo no entregaba Dos jóvenes A esos gorilas Sobre todo Si han sido Opositores De ellos Yo no Los hubiera entregado Yo hubiera encontrado La fórmula Diplática Legal De poderlos Proteger De caer En ese En esas manos De estas gentes Ex presidente Hay otro tema Que también Es importante Y es el telón De fondo De esta situación Que están sufriendo Pues estos dos estudiantes Y las denuncias Que están haciendo Sus familias Y tiene que ver Con la actitud De la comunidad Internacional Frente a esa oposición En Venezuela Frente a esos estudiantes En Venezuela Que están buscando Apoyo internacional En esas reivindicaciones Que están buscando El restablecimiento De los valores democráticos En Venezuela El respeto A los derechos humanos ¿Qué opinión Tiene usted De la postura Que tiene la comunidad Internacional? Yo me solidarizo Con el clomor De estas familias Y las entiendo La comunidad Internacional A veces es muy hipócrita En áreas de Mantener los negocios Se aceptan Dictaduras Y violaciones A derechos humanos En áreas De cualquier Razón materialista Se olvidan Los valores Fundamentales Los valores De los que estamos Hablando Yo por eso Sí creo Estados Unidos Es una posición Muy tibia La OEA No se diga La OEA Peor Su situación Entonces Sí Hay ese problema Que la comunidad Internacional Llámese Países y gobiernos No están actuando Como se debiera Y número dos Las propias instituciones Como la OEA Por eso El llamado A que si la voz De los venezolanos En el exterior Puede asociarse Puede agruparse Puede colectivizarse Para que alrededor De un liderazgo O de un grupo De líderes Se exprese fuerte Y se demande En el mundo Internacional Que no se Sea consecuente Con Con esta gente Yo Yo no solo Me preocupa Los derechos Humanos Y la Vida De estos jóvenes Sino me preocupa La pobreza Y el extremo De pobreza Y de falta De oportunidades Que ha llevado Estos gobiernos Estos gorilatos Al pueblo De Venezuela Ex presidente Hay otro tema Y por supuesto Tiene que ver Con lo que Pues usted ha venido Exponiendo En estas últimas Respuestas Que pues nos ha entregado En esta entrevista Y es la que tiene que ver Pues con ese argumento Que dan los mandatarios De la región Para De alguna manera Guardar un silencio Que algunos califican De cómplice Frente a la situación Que enfrenta La democracia En Venezuela Estos mandatarios Y estos gobiernos Aseguran Que debe haber Un respeto Por la Autodeterminación De los pueblos Y por las Digamos por los Asuntos internos De Venezuela ¿Usted cree que En este caso El respeto A los derechos Humanos Y la Férrea Defensa De la democracia Es únicamente Un asunto interno O debe ser Un asunto continental Yo creo que Esa doctrina Estrada Que salió De México Del respeto A la soberanía Y al libre camino Que escojan Otros pueblos Fue equivocada Porque se convirtió En una cultura Y se convirtió En algo Que si era Bien intencionado Fue pésimo El resultado Que provocó Y es en eso Que se escudan Estos dictadores En eso Y en la mascarada Democrática Nadie puede negar Que Hugo Chávez Llegó al poder Por la vía democrática Así fue Y llegó al poder Porque quienes Estaban manejando Al país Lo estaban manejando Muy mal Pero al fin y al cabo Llegó democráticamente Pero Él se convirtió En un traidor A la democracia Puesto que no es Nada más Ganar una elección Democráticamente Es respetar La libertad Como un don Profundo Es respetar La voz democrática Y la voz De la ciudadanía Y la autoridad De la ciudadanía Por encima Del gobierno Por encima Del congreso Y por eso Estos tipejos Se olvidan De eso Y esa es Parte del problema La otra parte De quedarse callado Como tú bien dices Pues es 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 falta De valor civil Es que hoy Los líderes Más ven La siguiente elección Y ver No sacudir la mata No meterse en problemas A cambio de Eso Ceden El silencio Ceden Irresponsablemente El no denunciar Yo creo que no hay Nada más grave Que dentro de un país Se violen Flagrantemente Derechos humanos Se destruya La economía Y se destruyan Las oportunidades Y el futuro De la siguiente generación Eso tiene que ser Denunciado Por encima De cualquier Otra cosa Presidente Yo le agradezco El tiempo Que usted le ha concedido Al programa La noche Del canal NTN24 Toda nuestra audiencia Del continente americano Por esta entrevista Tan interesante Que nos da Sobre Pues específicamente Pues lo que Al revés A tus órdenes Cuando se ofrezca Aquí estamos Un saludo cariñoso A toda América Latina El futuro viene Brillante En este siglo 21 Tomemos decisiones Responsables Y Latinoamérica Va a recuperar Sus espacios Va a recuperar Su posición De liderazgo Está llamado A ser una De las grandes Máquinas Que van a impulsar El crecimiento Global Así que A trabajar duro Amigas y amigos Y nos vemos pronto A usted Presidente Fox Muchas gracias A propósito Del tema del día Le preguntamos A nuestros televidentes ¿Está de acuerdo O no Con la decisión Del gobierno colombiano De deportar a Venezuela A dos estudiantes Opositores? Los invitamos A que sigan opinando A través de las cuentas De Twitter Del equipo periodístico Del programa La noche Y estos son los mensajes Que nos llegan A esta hora Helmut Barajas Dice La verdad Me parece un atropello Porque uno tiene Derecho a opinar Sin que lo censuren También escribe Caro Giraldo No Además va Contra las leyes Internacionales Y Fabián Cuervo Nos escribe No estoy de acuerdo Debieron recibir Llamado de atención Por participación En actividades Proselitistas Pero no deportar Vamos a la pausa Al regreso Estaremos escuchando La posición De los venezolanos Que están en el exilio A propósito de este caso De los dos jóvenes Activistas Expulsados De territorio colombiano Ya volvemos Ya regresamos Con La noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!